No hay manera de perderlo todo en un... ¡Pachi! Mi papá, que soy buena, hay para todo. ¿Sabes? Es que estoy tan deprimida, la verdad, que no quería salir. Gracias por venir. Es la primera vez que vienes, ¿verdad? Es tú, mil de casa. Ven. Ven, estaré contigo. Es que... es que ahora sí estoy segura. ¿No tienes calor? Un poco, sí. Segurísima que... que mi marido me engañó. Ahora sí. Ayer... llegó tardísimo. ¿Eh? Sí. Y yo llamé a la secretaria y me dijo que él dejó la oficina temprano. Y aquí no estaba. ¿Dónde estaba? No sé. Vos... Vos a lo mejor este... Vos a lo mejor tomó una cena de trabajo. No, ¿no crees? No, no, no tuvo nada de eso. No. No. Me duele en el alma tener que admitirlo, pero creo que tengo toda la razón. Qué bonita te ves, oye. Ah, gracias. Sí. Este... Y... Y, pues, tú le piensas, este... pues, preguntar o... o algo así. Sí, es que le pregunte. No te importes lo que te dije. La última vez que le pregunté cómo me contestó. ¿Qué quieres? ¿Que me vuelva a mentir? No tolero que me mientan. Ah, bueno, pues, este... Pues, entonces, ¿qué piensas hacer o qué? Tengo una idea muy buena. ¿Eh? Estoy pensando en contratar a un detective privado que lo siga. Ah, caray. Sí. Es buena idea, ¿verdad?